La Corporación Centinela de Tunja La Corporación Centinela de Tunja La Corporación Centinela de Tunja A los mil años antes de Cristo surge la civilización chipcha y con ella la gran civilización muisca, reconocida como una de las culturas más avanzadas y civilizadas del continente americano en la época. Mucho se ha perdido ya que los muiscas no tenían escritura y lo poco que se sabe es tradición oral o hallazgos arqueológicos. Surgen leyendas de incestos y traiciones, de pozos sin fondo, de hijos del sol, de grandes varones muiscas, cipas y saques, punzaúa, tomagata, oranchacha, samahuanchica, nemenqueteme, mikua, kemuenchatocha y akibinsake son nombres de grandes muiscas que pasan de generación en generación. Los muiscas tienen una gran organización matriarcal, sedentaria, con una organización social, económica y religiosa. Gerenan la oración al sol, la luna y la naturaleza. Los muiscas valoran sus antepasados, la mujer y su férrea tradición oral. El saque tiene su centro de poder en el gran cercado de los santuarios, de templos de adoración al sol, lagunas y tierras sagradas. Cuando llegan los europeos encuentran una civilización aborigen avanzada, vestidos con hermosas mantas y adornados con mucho oro. Sus viviendas enclavadas en grandes cercados con abundancia de comida y exuberante naturaleza. Pero enfrascados en una guerra interminable con las tribus vecinas. Zipas y saques enfrentados por el territorio. En 1536 llega la gran expedición española a América. El objetivo, colonizar nuestras tierras. No son ladrones como en el primer viaje de Colón. Son lo más selecto del ejército español, personas pudientes que podían pagar la expedición de sus propios recursos. 800 hombres desembarcan en Santa Marta y comienzan la expedición entrando por el río Magdalena. Realmente no fue nada fácil, después de atravesar selvas, tribus vericosas, enfermedades propias de las zonas tropicales, animales salvajes e insectos. En 1537 llegan a la gran tierra sagrada del saque. Solo 160 hombres, quienes al mando de Gonzalo Jiménez de Quesada llegan a Chunza o Tunza, como la llaman el gran cercado en tierras de Tunga. Para los españoles fue un gran alivio llegar a nuestra tierra. Encontraron una región riquísima en recursos y una civilización hospitalaria. Un asentamiento de casi 200.000 indígenas que recibieron a los españoles como hijos del sol por su aspecto diferente, sus corazas y sus caballos. Es así como 40 españoles, el 6 de agosto de 1539, comandados por Gonzalo Suárez Rendón, clavan la espada en el piso y fundan oficialmente la ciudad de Tunza sobre el territorio sagrado a los muiscas. Para los europeos llega una época de abundancia, oro, dinero y poder. Para los aborígenes, muerte, saqueo, enfermedades, desplazamiento y robo. El saque y los caciques son traicionados y asesinados por Hernán Pérez de Quesada, medio hermano de Gonzalo Jiménez de Quesada. Tunza, por su riqueza en oro, su civilización y sus recursos, se convierte en la joya del imperio español en América. En solo dos años, el emperador Carlos V le da el título de ciudad, un título de muy noble y leal del nuevo reino, otorgándole los mayores pergaminos, escudos y brazones de la época. Nuestra ciudad se convierte en epicentro de la llegada de nobles españoles, escribanos y artistas que comparten la capital del reino con Santa Fe de Bogotá. Entre los siglos XVI, XVII y XVIII, junto con la llegada de los europeos, llega también la cristianización y evangelización del nuevo reino. Tunza es el epicentro de mansiones coloniales españolas y conventos religiosos. 50 mansiones y 6 conventos formaban la ciudad, hogar de las familias de los militares españoles y centros religiosos. Los solares en la ciudad españolizada se comparten entre militares de alto rango y comunidades religiosas, conquistadores y fundadores de ciudades. Religiosos dominicos, franciscanos, jesuitas, agustinos, concepcionistas, clarizas, llegan a nuestra tierra. Hogar de grandes escribanos y cronistas como Gonzalo Suárez Rendón, Juan de Vargas, Sol Josefa del Castigo, Juan de Castellano, grandes artistas del barroca y el renacimiento. Epicentro de la cultura del nuevo reino de Granada, donde surgió la literatura, la poesía, el arte y su mejor expresión en América. A partir de la fundación hispánica, la ciudad vivió una era de esplendor en la nueva Granada, convirtiéndose en un fortín de la corona española, con colonos de Castilla, Sevilla, Valencia, Extremadura, León y Andalucía principalmente, y uno de los mayores centros administrativos, judiciales, políticos y culturales del nuevo reino de Granada. Obtiene el título de alcaldía mayor que solo comparte con Santa Fe y Cartagena de Indias. Tres siglos quedó en la ciudad, en medio de la majestuosidad, casi muere y desaparece. De 200.000 habitantes de 1539, solo quedan 10.000 habitantes en 1800. La mayoría desaparecen por el cruce de culturas, donde surgieron grandes pestes que casi acaban con la población, viruelas, sífilis, gripe, destrucción de naturaleza y el clima merman por tres siglos la población. Comienza el siglo XIX y con ella una época turbulenta en Europa. Napoleón invade España y los reyes católicos pierden el control de la nueva Granada. Con ellos surgen vozos independientes en América, movimientos insurgentes e inconformes. Surgen por todos lados, comuneros, gritos de independencia y nuevos gobiernos. No hay orden, cada provincia quiere independizarse. El 9 de diciembre de 1811, Tunja declara su independencia del régimen español, siendo una de las primeras en América en hacerlo. En aquellos tiempos, los territorios de dominio de Tunja iban desde Maracay hasta Quito. En 1812, fue sede del Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, gesto libertario que valdría ser ocupado por Pablo Murillo. Comienza la época del terror, de la reconquista española, en el régimen se impone la fuerza y el 29 de noviembre de 1816, son encarcelados todos los que se oponían al régimen español. En Tunja, nuestros verdaderos libertadores son fusilados. A José Cayetano Vázquez, Juanepomoceno Niño, Joaquín Camacho y el Teniente Coronel José Ramón Dinero, entre otros mártires, son ejecutados. Sin embargo, en Tunja sigue gestionándose la libertad. Entre 1811 y 1819, fue epicentro de la campaña. El 6 de agosto de 1819, Tunja recibe a los ejércitos patriotas, dándoles vestidos, caballos, armas, refuerzos y municiones que ayudan a sellar la libertad el 7 de agosto. Simón Bolívar reconoce el papel protagónico y definitivo de Tunja en la independencia, exaltándola como cuna y taller de la libertad. En Tunja se sentaron las bases republicanas de lo que hoy son seis naciones. Francisco de Paula Santander crea la educación pública de nuestra ciudad con el Colegio de Boyacá, siguiendo la tradición de cultura, enseñanza y centros de formación, característica primordial de nuestra ciudad. En el siglo XX se sigue fortaleciendo como se da culta, donde la educación es la característica. Surgen grandes colegios como la normal, salesiana y José Ortiz, con tendencia a educación alemana que forman con carácter a nuestros abuelos y padres. Tunja es pionera en los medios de comunicación escritos y radiales, emisoras como la Radiodifusora Nacional, los periódicos como El Tiempo y centros de publicación ponacen aquí. Durante estos años Tunja sigue siendo protagonista a nivel nacional, personajes que trazan la historia como el general Gustavo Rojas Pinilla, catalogado como el mejor presidente de la historia en la nación. Hoy Tunja es una ciudad en pleno desarrollo. Se destaca por su actividad cultural. Cuenta con una población estimada de 280.000 habitantes. Es la sede del aguinaldo boyacense, la Semana Santa, el Festival Internacional de la Cultura, las romerías de Nuestra Señora del Milagro y varias celebraciones religiosas, culturales y educativas y varios eventos de carácter internacional. En materia de seguridad, Tunja es considerada hoy la ciudad más segura de Colombia. Tunja es un destino importante, centro juvenil y literario, universitario, científico, cultural e histórico, una ciudad con empuje, una ciudad con futuro promisorio que conserva su tranquilidad y sus tradiciones. Tunja, ciudad universitaria de Colombia, la calidad de educación, sus grandes colegios y universidades albergan la mayor parte de la población, siendo el centro educativo de Colombia por excelencia. La Corporación Centinelas de Tunja seguirá sembrando pertenencia, recordando historia y promocionando nuestro valioso patrimonio cultural al mundo. Un gran día para todos. La Corporación Centinelas de Tunja